Cuando tu madre te parió y te quitó al mundo Corazón, ella no te dio para amar, segundo, para amar, segundo Adiós, adiós querido, no quiero la vida, me la tomates tú Adiós, adiós querido, no quiero la vida, me la amargates tú Va, búscate otro amor Anar bajo otras puertas Aspera un nuevo ardor Que para mí sos muerto Que para mí sos muerto Adiós, adiós querido, no quiero la vida, me la tomates tú Adiós, adiós querido, no quiero la vida, me la amargates tú Adiós, adiós querido, no quiero la vida, me la amargates tú Adiós, adiós querido, no quiero la vida, me la amargates tú Adiós, adiós querido, no quiero la vida, me la amargates tú Gracias por ver el video